En Bolivia, la presidenta interina Janine Iáñez denunció que teme por su vida porque ha recibido amenazas creíbles. Y mientras tanto, la Organización de Estados Americanos pidió que las elecciones sean lo antes posible. La ONU trabaja a marchas forzadas tratando de instalar una mesa de pacificación, la cual todavía no se le ve por donde pueda comenzar. Lo cierto es que hay temor en la paz por lo que llaman el cerco Tupac-Katari, que ya anunciaron los defensores de Evo Morales. Y se suspendió la sesión en la Asamblea Legislativa, que estaba prevista para el día de hoy, en donde se iba a decidir si se aceptaba o no la renuncia de Evo Morales. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Evo Morales que puede permanecer confiado, aunque adelantó que su gobierno está analizando si reconoce o no a la actual presidenta interina. Quédate a conocer todos los detalles. Y lo que está ocurriendo en Bolivia y el contexto internacional y lo que está pasando en América Latina, las reacciones respecto a estos momentos críticos que está viviendo este país sudamericano. Hay información interesante. Empecemos con este recorrido informativo. La presidenta interina de Bolivia cancela viaje por amenaza contra su vida. El ministro del Interior, Arturo Murillo, aseguró que venezolanos, cubanos y colombianos estaban involucrados. Sin embargo, no dio más detalles sobre la amenaza contra Yanini Áñez. La presidenta interina de Bolivia se vio obligada a suspender este lunes un viaje fuera de la capital política La Paz, luego de una amenaza en su vida, contra su vida, por parte de un grupo criminal, según este portavoz del gobierno interino. Áñez, a sus 52 años, debía viajar a su provincia natal de Beni, en el noreste boliviano, pero canceló la tarea debido a una amenaza creíble, según el ministro del Interior, como ya te lo he comentado. El funcionario sostuvo que son personas de Venezuela, Cuba y Colombia que están involucrados. No dio más detalles sobre este tema. El gobierno de Áñez pidió el pasado viernes a los funcionarios de Venezuela que abandonen el país y acusó a Cuba de avivar los disturbios. Tanto Cuba como Venezuela fueron aliados cercanos del expresidente Evo Morales, quien, como sabemos, renunció la semana pasada en medio de violentas protestas y acusaciones de supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Y bueno, otro dato interesante es que se suspendió la sesión en la Asamblea Legislativa de Bolivia con el objetivo de contribuir a la pacificación. Se tenía previsto que se instalara esta sesión, pero veamos los motivos por qué se suspendió. Ahí, en esta sesión, los legisladores iban a decidir si aceptaban o no la renuncia del presidente de puesto Evo Morales. La presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, ha suspendido la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se iba a desarrollar el día de hoy, hoy martes, con el objetivo de contribuir a la generación de un ambiente propicio para el diálogo y la pacificación del país. En aquella jornada estaba previsto votar por la aceptación o el rechazo de la renuncia presentada por Evo Morales. De esta forma, Copa, quien asumió la dirección de la Cámara Alta el último jueves, informó la suspensión de la actividad legislativa a través de un comunicado interno. Horas antes, hay que recordar, hay otro video en el que te doy pormenores de esta información, ojalá lo puedas buscar en este mismo canal. Evo Morales expresó desde su exilio en México que esta dirigente del Movimiento al Socialismo debería ser la verdadera presidenta de Bolivia, ya que Copa sí obtuvo el quórum necesario para ocupar la presidencia del Senado. Según el artículo 169 de la Constitución de Bolivia, en caso de que el presidente y el vicepresidente de la nación estén imposibilitados de ejercer sus roles, como efectivamente sucedió, el Ejecutivo debería ser dirigido por el presidente del Senado. Sin embargo, Adriana Salvatierra, quien dirigía la Cámara, también anunció públicamente su salida. Así, la vicepresidenta segunda del recinto, Yanini Áñez, se nombró presidenta de la Cámara Alta y acto seguido se autoproclamó mandataria de Bolivia. No obstante, no obtuvo el quórum necesario para sus nombramientos consecutivos, aunque logró el aval del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que todavía no hay fecha para las elecciones, como también ya lo había propuesto Evo Morales, antes de renunciar, en base al informe de la Organización de Estados Americanos, quien dijo que supuestamente había fraude electoral. Según la normativa boliviana, la administración interina tiene un plazo de 90 días para convocar a nuevas elecciones. Hasta ahora, el gobierno de facto no anunció una fecha para celebrar comicios en el país plurinacional, aunque Áñez ya declaró que Morales no podrá postularse. Bueno, otro dato también interesante es esto que se está dando. Hablan del Tupac Katari. ¿Qué es eso? El cerco de Tupac Katari, que anunciaron los defensores de Evo Morales y que está provocando temor ya en la paz. Pues vayamos a conocer este dato. Las protestas, pues obviamente, han venido incrementando, exigiendo la salida de la presidenta interina, Yanini Áñez. Los productos de la canasta básica casi agotados, filas para el pan durante las madrugadas, calles vacías por la falta de gasolina. La paz tiene esas imágenes de 2003 y 2005 todavía muy frescas en la memoria. En ambas oportunidades, todos los accesos a la ciudad, sede de los poderes de Bolivia, fueron cerrados para que no ingresen alimento, gasolina, ni bombas, tanques, garrafas de gas para cocinar. En las dos ocasiones, los indígenas en tierras altas, vecinos de la ciudad Aymara, del Alto, productores de hoja de coca y otros sectores, decretaron el cerco de Tupac Katari a la paz, la medida que las mismas agrupaciones anunciaron esta semana para defender a Evo Morales. Con el expresidente autoexiliado en México y ahora pidiendo volver a Bolivia para terminar su mandato hasta enero de 2020, las organizaciones que les son leales no se rinden y exigen la renuncia inmediata de la presidenta interina, Janine Áñez. A cuatro semanas de las elecciones que la oposición denuncia fraudulentas y que según la OEA tuvieron irregularidades, los movimientos sociales apelan a una estrategia que ya funcionó antes y que se originó en el siglo XVIII. ¿De qué se trata esto? Pues miren, dice una medida que cuando apenas se perciben en sus primeros atisbos en la ciudad, ya tiene atemorizados a muchos de los paseños. La leyenda del cerco, de esto se trata. En 2003, una movilización que en apariencia no significaba un peligro real para el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, degeneró en una masiva protesta que terminó con la dimisión del presidente. Las primeras muertes producidas en esa oportunidad agudizaron la crisis y provocaron una determinación de las provincias indígenas que rodean a la ciudad de La Paz, reeditar el cerco de Qatari. La respuesta violenta del gobierno en el alto acabó siendo conocida como la masacre de octubre y dejó más de 70 personas fallecidas. Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió una semana después el 17 de octubre de 2013. Aquí algunas imágenes de lo que se ha estado viviendo allá en Bolivia. En 2005 con Carlos Mesa como presidente sucesor se produjo una nueva crisis política que derivó en otro bloqueo total a La Paz. El cerco funcionó una vez más y el mandato de Mesa terminó prematuramente a mediados de 2005. Pero la idea del cierre total a La Paz no es cosa del siglo XXI. Nos podemos remontar a hechos con fecha de 1781 uno de los años icónicos de la lucha de los pueblos originarios contra el colonialismo español. Fue el año en el que Julián Apaza quien llamaban Tupac Katari junto a decenas de miles indígenas cercó la ciudad de La Paz durante varios meses desatando escenas de horror y desesperación entre los españoles y descendientes de españoles que habitaban la pequeña urbe. pese a que la medida fue derrotada y Katari castigado hasta la muerte el cerco quedó inscrito para siempre como la hazaña indígena que obligó a los representantes de la colonia a hincar rodilla por unos meses. El 15 de noviembre de 1781 el líder emblema de los pueblos indígenas de Bolivia fue asesinado y hace unos días Evo Morales lo recordó con un duit desde México. El imperialismo español pensó que al descuartizar a Tupac Katari hace 238 años cortaría la fuerza de los pueblos para romper las cadenas del colonialismo. Hoy más que nunca la lucha sigue ante la represión del golpismo racista repetimos la sentencia volveré y seré millones. Bueno este es el cerco que se está reeditando este lunes una multitudinaria marcha de pobladores de las provincias indígenas de Tierra Alta marchó por la paz ahora sí guerra civil es el grito con el que se abrieron paso por el centro de la ciudad y los alrededores del palacio de gobierno y la asamblea legislativa plurinacional cerco hasta las últimas consecuencias compañeros incitaban uno de los manifestantes con un poncho rojo como vestimenta y portando una huipala indígena en su mano derecha así las cosas y mientras esto ocurre pues mire vayamos a lo que se está dando a conocer en siete días de Yanini Áñez retroceden a Bolivia más de diez años la presidenta de facto de Bolivia Yanini Áñez ya cumplió una semana desde que asumió el gobierno boliviano y las protestas siguen la mandataria tomó una serie de medidas que echan por tierra varios de los pilares de la política del derrocado Evo Morales y sus 13 años en la presidencia del país obviamente podemos decir estos son los casos más emblemáticos que ha estado queriendo cambiar este gobierno interino de Yanini Áñez la política de Evo Morales Juan Guaidó y Venezuela sí pero no este fue el primer asunto Yanini agradeció al presidente de la república de Venezuela Juan Guaidó por el reconocimiento de su gobierno obviamente muchos dicen que allá el presidente constitucional legalmente reconocido pues es Nicolás Maduro rompió relaciones y luego viene el asunto de Chau Alba y Unasur el primer viernes del periodo de facto también fue un día para que Longaric anunciara el retiro de Bolivia de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos Alba T.C.P. el bloque fundado en 2005 por Venezuela y Cuba y de la cual Bolivia era miembro desde 2006 y bueno también de esto te he dado por menores en otros videos el catolicismo vuelve a Bolivia la reforma constitucional de 2009 impulsada por el entonces presidente Evo Morales eliminó el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial del estado boliviano y estableció que el estado es independiente de la religión sin embargo todo cambió en la primera semana del gobierno de facto el mismo día de su autoproclamación Añez se mostró en público sosteniendo una biblia católica en fin la carta blanca para militares y policías mientras la comunidad internacional reclamaba por el cese de la represión contra los manifestantes en contra del golpe de estado el gobierno de facto se despachó con un decreto que habilitó a los efectivos militares a reprimir sin ser juzgados luego por sus acciones la cacería pues a Evo y al más a sus más cercanos y leales seguidores de Evo a pesar de que su único supuesto objetivo es convocar a nuevas elecciones el gobierno de facto encabezado por Yanini Añez se enfrascó rápidamente en una persecución de dirigentes del movimiento al socialismo que llegó incluso a poner en duda su habilitación para participar en las próximas elecciones son los casos más emblemáticos en los que inmediatamente actuó Yanini Añez y esto es sorprendente fui atacada de la manera más vil presidenta de Bolivia la interina habla sobre este video y es que diversos internautas criticaron a la mujer y emitieron duros comentarios hacia la presidenta interina se habla de la transmisión de un video con contenido obviamente para adultos en el que se dice que esa mujer que aparece ahí pues es la presidenta interina pero ella misma respondió a este asunto escuchemos asumiendo el gobierno pues fui atacada de la manera más vil con unos videos que afortunadamente no tuvieron eco y vienen de ese sector que solamente quieren perjudicar que solamente quieren descalificar que solamente lo hacen por una especie de venganza eso fue lo que declaró la presidenta interina y en ese mismo contexto en México dada también la presión que ha tenido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por mantener el asilo político a Evo Morales y ha dicho que el presidente boliviano que renunció pues permanece seguro en territorio mexicano sin embargo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esto que ha llamado la atención asegura que están valorando reconocer a Áñez como presidenta en Bolivia aunque López Obrador dijo nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión eso fue lo que expresó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y bueno culminamos con esto Bolivia entre la anarquía y la democracia en riesgo la crisis en Bolivia persiste las voces pacificadoras no logran aún imponerse sobre las radicales mientras el rol de los militares sigue siendo impredecible académicos instan a todos a la cordura incluida la prensa es lo que se está viviendo hasta el momento allá en Bolivia te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo de la Política 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 Gracias.